Buenos días, nos encontramos en los espacios de la aldea universitaria Paraparán en el municipio de Los Guayos del estado de Carabobo que vemos allí son los espacios del laboratorio de innovación popular Don Luis Zambrán espacios productivos, espacios comunales donde hacemos vida los integrantes, los oficeros de lo que es el colectivo tecnopolítico Carabobo Libre estos espacios forman parte de nuestra empresa de propiedad social donde venimos generando acciones, bregando estos espacios para la creación de nodos productivos y para el establecimiento de la red nacional de soporte técnico lo que ustedes ven allí son nuestras áreas de trabajo para la reparación de los portátiles, las canaimas y vemos también allí a continuación lo que son los espacios de organización de reunión Bueno, ahora sí, llegamos ya a la charla conocimos, hicimos un recorrido, nos venimos caminando a ver que conocieron nuestros espacios y pues vamos a entrar en materia vamos a hablar sobre algunos términos que se usan últimamente con mucha cotidianidad debido al boom de las tecnologías en este ámbito y algunos términos que se malusan por desconocimiento en este ámbito también Esta charla que vamos a tener hoy está enmarcada en lo que es un programa de formación que estamos desarrollando o que estamos realizando en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y entre una de las actividades es conversar un poco sobre el software ¿Qué es el software? Una de las primeras preguntas que nos hacen allí y ¿para qué sirve? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el software esta palabra debemos traducirla para poderla comprender y entender mucho más Cuando hablamos de software hablamos de sistemas un sistema es la integración de varios elementos para cumplir un fin en este caso los sistemas nos van a permitir manejar los equipos electrónicos las computadoras los teléfonos de una forma mucho más más amigable mucho más fácil los sistemas operativos por ejemplo nos permiten manejar las computadoras las portátiles y también vienen integrados en nuestros teléfonos celulares hay otros sistemas por ejemplo dentro de nuestros sistemas operativos tenemos aplicaciones o programas que definimos también como sistemas por ejemplo el programa para navegar ¿verdad? que podemos indicar como auxila Firefox es un sistema que nos permite a nosotros acceder de una forma mucho más amigable a servidores que se encuentran equipos que se encuentran en otras partes del mundo por ejemplo nosotros podríamos hacer indicar que esto que tenemos aquí en la mano es una parte física de nuestra computadora y que se maneja con códigos binarios internamente pero nosotros yo sencillamente con mover un ratón con mover un teclado presionar un teclado voy a hacer uso de ese de ese equipo entonces eso es lo que nos permite un sistema y esa es su función nos hacen una pregunta sobre qué son o cuál es la diferencia entre sistemas libres y privativos los sistemas libres y privativos yo creo que aquí la principal diferencia son las libertades que nos permite el software libre o los sistemas libres los sistemas libres mantienen cuatro libertades la libertad de usar la libertad de estudiar la libertad de modificar y la libertad de compartir estas cuatro libertades no nos las permiten los sistemas privativos como su nombre lo indica nos priva de ciertos elementos y entre esos elementos están estas cuatro libertades para tener acceso al menos a la primera libertad que es usar debemos nosotros hacer la cancelación obligatoriamente de una licencia que realmente no nos deja lo único que nos permite es usarla por un tiempo definido por ejemplo cuando nosotros usamos una licencia de los sistemas operativos de Microsoft como Windows nos da una licencia de un año y nos permite ellos lo que nos están es permitiendo usar su sistema durante un año este sistema de software libre nace a través de su filosofía es desarrollada por Richard Stern un tecnólogo que para su momento trabajaba en el MIT ahí en Massachusetts y bueno desarrolló esta filosofía debido a que él iba en contra de de la filosofía de la privatización de hacer todo privado en los sistemas privativos nos preguntan que si la principal diferencia entre el software libre y el software o el sistema propietario es gratis es lo gratis y bueno nosotros podemos indicar con claridad que no ese término y viene dado en que cuando nosotros hacemos la traducción de free software free la palabra free la traducción es gratis y de allí viene el creernos pensar que cuando hablamos de software libre estamos hablando de sistemas libres estamos hablando de que necesariamente es gratuito y el hecho de que nosotros podamos acceder a la primera libertad de usar estos sistemas se ha confundido con la gratuidad ¿no? el desarrollo de los sistemas y la compartición lo que la sociedad nos ha permitido acceder de una manera mucho más fácil ¿verdad? y creemos nosotros que de manera gratuita a esto pero por ejemplo para yo acceder a una imagen del sistema operativo que la hay yo necesito tener acceso a internet y el acceso a internet no necesariamente es gratuito ¿sí? en algunas localidades pueden conseguir aquí en Venezuela acceso a internet gratuito y allí podrías hacer la descarga pero va a implicar una serie de cuestiones internamente y yo creo que por ese motivo de la traducción y la accesibilidad que permite este sistema creemos que porque es gratis porque es libre pero no es así nos hablan de que si todos los programas ¿qué significa que un programa tenga código abierto? el código abierto quiere decir que nosotros podemos tener acceso a la receta de la construcción del sistema ¿cómo se construyó el sistema operativo? se le llama código fuente en el ámbito tecnológico se le dice código fuente y código fuente es la estructura conocer en detalle cómo funciona cuáles son sus características cómo está hecho y ahorita se ha venido impulsando el software libre impulsor que es el código fuente o el código abierto pero hay que tener cuidado no necesariamente un sistema que te ofrezca el código abierto cumple con las cuatro libertades ¿si? entonces hay que tener mucho cuidado con ese término allí nos hablan sobre esta pregunta es súper interesante la calidad del software es mejor si se compra o no aquí bueno es un término que cualquiera puede responder rápidamente no, sí claro que sí si yo pago por un trabajo ese trabajo seguro que está bien hecho ¿no? y bueno no necesariamente fíjense que nosotros podemos pagar por una licencia de Windows unos cuantos dólares ¿verdad? y al cabo de no sé en instantes podríamos nosotros ese sistema dañarlo fácilmente solo introduciendo un pendrive al tú colocar un pendrive que tenga algún virus y tú no te hayas cuenta cuando introduce un pendrive ya tu sistema operativo automáticamente queda totalmente desprotegido y tú has pagado y tú has pagado por eso no te protege de eso tienes que tú pagar una licencia adicional un paquete adicional para un antivirus que no te protege en totalidad tampoco de esas vulnerabilidades al contrario que en el sistema de software libre o los sistemas libres por ejemplo eso es un un ítem un punto importante resaltar que debido a su funcionamiento a cómo se ejecuta cómo trabaja cómo se construyó los virus que hacen vida en los sistemas privativos como Windows en estos sistemas no se ejecuta no tienen ningún efecto entonces podríamos decir que el hecho de que yo pague por un servicio no necesariamente implica que sea mejor que otro y nos preguntan también sobre qué tipos de licencia existen para para los sistemas nosotros aquí pudiéramos identificar ampliamente dos tipos de licencia la licencia que conocemos mayoritariamente que se denomina como derecho de autor y últimamente se ha estado desarrollando e impulsando mucho una licencia sobre la izquierda de autor que hace contrapeso a toda la visión la ideología que sustenta los derechos de autor para transformar eso hacia con una visión mucho más amplia una visión mucho más humana y se les ha denominado como izquierda de autor dentro de esos dos ámbitos se desarrollan todas las licencias que nosotros podemos conseguir tanto para el software libre como para los sistemas privativos nos preguntan qué es un hacker y si los hackers hacen actividades ilegales esto es un término que comunicacionalmente se ha difundido mucho de manera errada a veces se identifica como hacker aquella persona que con conocimiento con conocimiento profundo en un vito tecnológico modifica los sistemas para un bienestar individual particular o institucional estas personas no son hackers el término adecuado para nosotros identificar a estas personas es la palabra cracker donde bueno usan sus conocimientos de manera para intereses particulares cosa contraria que hacen los hackers los hackers también usan sus conocimientos para modificar sistemas para acceder a sistemas pero con intereses mucho más sociales con intereses colectivos con interés para transformarlo hacia el bienestar no de un particular de una institución sino de la comunidad y bueno esto ha sido todo nos vemos en el próximo encuentro un saludo desde Carabobo Venezuela quien les habla David Ramírez con interés